Constituye un orgullo para nosotros porque es la plataforma a través de la cual le damos la oportunidad a emprendedores, a empresarios, a personas que están construyendo su propio camino con su esfuerzo, con su inteligencia, de compartir con nuestro público de qué se trata su emprendimiento. Y hoy tenemos como visitantes a Arcilio Veloz, un joven de la República Dominicana que conozco hace muchos años, y a Celiana Brea con un producto, una empresa que le da en el corazón y en la parte más divina del estómago a los dominicanos. Cazave Criollo, bienvenidos. ¿Cómo están, Arcilio y Celiana? Muy bien. Esto es un proyecto que hemos desarrollado, un grupo de jóvenes dominicanos. Gracias por darnos la oportunidad de participar. Sí, ya hace más de casi, ¿cuántos? 20 años que nos conocemos, ¿sí? Así es. Hace unos años, 2004 por ahí. Por ahí, 2003-2004. Por ahí es que andamos, por ahí es que andamos. Y nada, esto es un proyecto que hemos ido desarrollando, cuatro jóvenes dominicanos, comenzamos como un relajo, si se quiere, y ya hoy tenemos seis sabores, tenemos casi 20 puntos de venta a nivel nacional, y hemos desarrollado esto lentamente, llevando el cazave a un tema gourmet, a un tema ya un poco más variado. Ercilio, buenas tardes. ¿Por qué cazave? Eso me llamó mucho la atención. O sea, ¿cómo surge la idea? Dije usted, esto comenzó como un relajo, pero ¿por qué cazave? Bueno, comienza porque, como dice Rafael, cuando él me conoció yo pesaba 300 y pico de libras. Entonces yo comencé un proceso para rebajar. Y el cazave era una forma de mitigar la ansiedad. Luego de ahí, las personas comenzaron a indagar, a preguntar, ¿cómo era? ¿Cómo era? Y la cosa más lógica fue, mira, yo estaba comiendo mucho cazave. ¿Y qué cazave era? Entonces comenzamos a colocarlo entre amigos, y luego vino la opción o la posibilidad de venderlo. Ahí ya vino una sociedad, vinieron relaciones que se fueron estableciendo, y desarrollamos este proyecto que se llama Mr. Olive Oil and More. A mí me gustaría saber, ¿de dónde viene esa yuca? Esa yuca viene de nuestra planta en Monción. Nosotros tenemos una fábrica pequeña, pero sí tenemos una pequeña fábrica que ya la hemos ido ampliando en Monción. Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. Liniero, esa es yuca liniera. Eso es yuca liniera. Y aquí nosotros en Santo Domingo lo que tenemos es una remanufactura del producto, ya para etiquetarlo, saborizarlo y darle nueva imagen. Nueva imagen y nueva vida. ¿Cuáles sabores tienen? Tenemos finas hierbas del Mediterráneo, es nuestro buque insignia. Tenemos finas hierbas del Mediterráneo con parmesano. Tenemos especial de ajo, especial natural, coco con canela y picante. ¡Qué rico sea eso! ¡Qué interesante está eso! ¡A mí que me encanta el picante! Bueno, por eso es que le digo, es un tipo de cazabe gourmet. O sea, que puede ser a la vez, que puede ser para un acompañamiento o para iniciar el proceso de abrir el apetito. También ese último como de coco con canela me da como postre también. Un cafecito, un cafecito. Eso es espectacular con un cafecito. Sí, sí, con café eso debe ser atractivo. Eso es espectacular. ¿Y cuántos productores han trabajado con ustedes para proporcionarle la yuca? Porque ustedes tienen la fábrica en monción, ya se han asociado con algunos productores locales, que es lo bueno. O sea, ustedes no solamente son una empresa, sino que fomentan también el compartir con otros productores de la zona. Ahora mismo tenemos tres suplidores, cuatro suplidores de yuca. ¿Quién lo hace? O sea, ¿quién es el maestro de...? Nosotros tenemos nuestro maestro cazabero allá, que lo tenemos ubicado allá mismo. Y tenemos las instalaciones de producción allá. Porque por un tema lo seguimos manejando artesanal. O sea, nosotros no... ¿Y cómo se llama el maestro? Eso es secreto profesional. ¡Ay, verdad! ¡Tienes el baño a robar! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! Porque a todos, si de producción vamos a hablar, yo soy el especialista en producción, la joven aquí es especialista en mercadeo. Ya esa es la parte de ella. Pero el tema de producción es un secreto profesional, ya, del cazabero. Ellos son los que le dan el toque de sabores nuevos, ¿no? Mira, déjame decirte, yo viéndolo así, lo primero es que quiero felicitar los ejercicios, porque a nivel de mercadeo, el formato de la marca está genial. Esa combinación del inglés y el español, Mr. Olive, se ajusta bastante al público que ustedes buscan llegar con esto. Y la presentación está muy hermosa, higiénica, práctica. O sea, que definitivamente... Además, están cortaditos. Uno lo que quiere es abrir la funda. Así de una vez, tú le haces así. Y está cortadito y está... Todo eso que ustedes están planteando es lo que nosotros visualizamos en este producto, con esa funda, con ese empaque. O sea, tú puedes agarrar... Uno de los principales problemas que tiene el cazabero en su presentación, digamos, tradicional, es que tú no puedes agarrar ese empaque, ir en tu vehículo y agarrar un pedacito de cazabero, porque abrirlo se te cae. Con este formato que ustedes presentan tan interesante, es como un snack. O sea... Tenerlo en una mesa, tomarte los cuidados por las migas que van a caer y todo. Pero aquí no. Aquí es como si tú abrieras una fundita de esa de comida chetarra, de la que a ti te gusta. Pero saludable en este caso. Ercilio, cuéntanos cómo... ¿Dónde están los puntos de venta? ¿Cómo podemos adquirir esto? ¿Las redes sociales? Ok. Bueno, voy a dejar hablar yo. Gracias. Bueno, las estrellas siempre hablan de gusto. Ay, gracias, gracias. Bueno, estamos en diferentes puntos. Empezamos en Butcher Shop, luego estamos en Carnes Electaneros, en los supermercados como El Amigo, Marché, La Placita, en Las Bombas como Nex, Zunix, luego es Sigma. Entonces también está... La familia Carol, le estamos también. Y en algunos supermercados como 365 también, Casa Edwin. Nos puedes contactar o nos pueden seguir en nuestra página en Instagram, Mr. Olive Oil and More, y para que puedan entonces indagar los demás sitios en los cuales pueden adquirir. Cecilia Agna, ¿y cuál ha sido la experiencia que han compartido con ustedes que lo han retroalimentado de sus consumidores? Bueno, en realidad han habido muchas vibras positivas en el sentido de que es algo nuevo, es un producto que es saborizado, es extraño, la cual tú vas al supermercado y lo que ves es un cazabe quizás natural, normal. Luego está Crunchy, y de verdad que el público nos ha acogido de una forma muy positiva, gracias a Dios. Gracias también al equipo que tenemos, el equipo que tenemos, que son Patricia Soto, no está aquí, está en trabajo, que es la coordinadora de la parte administrativa, el señor Juan Octavio, que es la parte de logística, y entonces aquí un servidor, el señor Arcilio, producción y mercadeo. Celiana, nosotros también tenemos un equipo, y en este equipo tenemos a una especialista en comida gourmet y en marca país, que es Celiné Méndez, que está por el Zoom. Así que Celiné, te tiene una pregunta. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que felicitarles, porque como le decía al equipo, al principio del programa estamos hablando del cazabe, el cazabe es para mí parte esencial de mi dieta, pero sobre todo por lo saludable y lo rico. Entonces, yo quiero que tú le digas y le enfoque a la gente, como dijeron al principio, lo importante que es poder tener este tipo de comida, pero sobre todo si usted está en un régimen de perder de alguna forma u otra algunas libritas, y de una manera rica, porque usted puede comer un alimento saludable y sobre todo que lo va a disfrutar. Bueno, en realidad, nuestro amigo aquí, mi compañero Arcilio, es la persona viviente, de cual el bajo de peso es un producto friendly, amigable, la cual es libre de gluten. Hay personas que entienden que el cazabe tiene gluten, no lo tiene. Lo pueden implementar en sus dietas confiablemente. Estos son cazabes que son libres de gluten y pueden utilizarlo en el desayuno, como un snack que incluso, aquí en el ejemplo de Arcilio, es que él lo utilizó como algo para matar la ansiedad. La ansiedad es lo que acaba la parte del régimen alimenticio de nosotros. O sea, cuando empezamos a buscar en merienda disparates, entonces va a haber un desbalance en el régimen alimenticio, como tú dices. Entonces, aparte de eso también, lo importante de este snack, que no lo tiene la mayoría, es que la gente cuando come cazabe se siente satisfecho, porque el problema de las dietas es el hambre. Es el hambre, exacto. Y los otros que se sienten satisfechos en este momento somos nosotros con esta extraordinaria presentación que ustedes han hecho en el día de hoy y con este producto de tanta calidad. ¿Cuáles son sus redes sociales? Porque tenemos un corte comercial que viene por ahí y ya debemos despedirnos. Bueno, estamos, como había dicho anteriormente, en Instagram, Mr. Olive Oil and More. Bueno, pues ustedes ya saben, vayan a buscar rápido y con mucho ánimo Mr. Olive Oil esta presentación de cazabe dominicano que va a transformar su experiencia con este producto. Nosotros continuamos.